La vida de Michael Jackson se movió siempre entre la cordura, el mesianismo y la megalomanía. Una cuerda floja sobre la que uno de los grandes iconos del siglo XX comenzaría a caminar desde su infancia en Indiana. En 1969, los Jackson 5 con Michael a la cabeza vendieron dos millones de copias en seis semanas, batiendo todos los récords y emprendiendo una carrera meteórica plagada de éxitos con giras interminables. Ocho años más tarde, el productor Quincy Jones se cruzaría en su camino. Dando paso a la era indiscutible del rey del pop. Su brutal impacto en la cultura de masas provocó que se llegasen a publicar hasta 23 libros sobre su vida en solo un año. Coincidiendo con su gran explosión mediática y artística, Michael comenzó a cambiar de apariencia y a cultivar su lado más excéntrico, levantando rumores y escándalos allá por donde pasaba. Sin embargo, fue en 1993, cuando una demanda que lo acusaba de abuso se esmarcaría un antes y un después definitivo en la percepción que el público tenía del ya polémico artista. Los trapos sucios y las especulaciones le acompañaron sin descanso hasta el 25 de junio de 2009, el día en el que un paro cardíaco irreversible detuvo su corazón en su mansión de Los Ángeles. La causa de la muerte, según la autopsia, fue una intoxicación aguda de Propofol, un potente anestésico intravenoso. Aunque Conrad Murray, su médico personal, fue condenado a cuatro años de prisión, apenas llegó a cumplir la mitad de la pena. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta los efectos secundarios del Propofol? ¿Cómo llegó el medicamento a su estómago? ¿Conocía el entorno de Jackson que esa sustancia había sido utilizada para inducir la muerte en 14 casos anteriores? ¿Quién decidió esperar más de media hora para llamar a emergencias? Esto es todo. Esto es realmente lo que pasa. Esto es el último, esto es el último callo de corte. Me encanta. Hoy, casi una década más tarde, y con un legado de más de 350 millones de discos vendidos, las preguntas, en torno al final del mito, siguen agolpándose sin respuesta.